¡Suscríbete al canal! Vale ya que un gobierno de confrontación, un gobierno enfrentado a todos y a todos, vale ya que un gobierno que no arriba el hombro con los demás gobiernos autonómicos y con el gobierno de España para sacar adelante nuestra crisis económica en Madrid. Un gobierno del Partido Popular, un gobierno en Madrid que destruye la sanidad, que destruye la educación, que destruye la universidad, que no pone en marcha la mediadependencia, que manipula el telemalice en todo el mundo. Vale ya en Madrid, de un gobierno del Partido Popular sospechoso, sí, sospechoso, ocho miembros de su dirección política están implicadas en la corrupción económica. Y es un gobierno donde volvemos a adquirir un compromiso por la historia que estamos escribiendo. Y mirad, os quiero decir que esta plaza refleja como nadie el conjunto de miradas de todas las generaciones del Partido Socialista Obrero Español. Desde la altura de miras de nuestro fundador Pablo Iglesias, hasta el brillo en los ojos de la última compañera que se ha filiado a Juventudes Socialistas. Se llama Verónica y seguramente estará hoy aquí. Es de Talavera de la Reina. Me extraña. Y nació en el año 89, cuando pudimos empezar a votar por el sueño europeo. Verónica, como tantos jóvenes de este país, saben lo importante que es ir a votar el próximo junio. Y lo saben porque sus abuelos y abuelas lucharon mucho para que este país pudiera mirar con dignidad a Europa y estar con paz en fin de Europa. Nuestros abuelos y abuelas, compañeros y compañeras, muchos de los que estáis hoy aquí, tuvisteis que ir a Europa a trabajar o sufristeis el insidio. Pero podéis sentiros orgullosos porque hoy vuestros nietos van. Hemos ido a estudiar a otros países europeos y miramos sin igualdad de condiciones a otros jóvenes. Porque España hoy es admirada de otros países. 130 años de historia. Se dice pronto. De una historia de la que podemos sentir tanta humildad como orgullo. Esa humillada de la ciudad de Obrador Pero hay otro camino Y es el nuestro Hay otro camino que está aquí Es el camino del Partido Socialista Es el camino de quienes Preferimos derechos para todos A privilegios para unos pocos De quienes defendemos el modelo social europeo Es el camino De agentes Como Alejandro Seng Como Alejandro Seng Eres Que para el plan Procenta Ficó que para construir Una mayoría progresista Para hacer el frente A esa iniciativa de las 65 horas Y tumbarla Y devolverla a la casilla de salida ¿Dejado? No estás aquí No estás aquí para que te demos las gracias ¿Verdad? No has venido aquí para que te demos las gracias Porque sabes Que ese es nuestro trabajo Y que la gente nos vota por eso Y nos ha votado precisamente para eso Pero esta batalla no ha terminado Esta batalla no ha terminado Esta batalla La tenemos que dar Y la tenemos que ganar El 7 de junio Y por eso decimos En estos momentos difíciles A quienes nos están pasando mal Vuestros problemas Vuestras preocupaciones Y nuestras esperanzas son Y nuestras esperanzas son Las nuestras Nos hacemos calmo Y vamos a salir de esto No de cualquier manera Y empezando por encima de cualquiera Vamos a salir de esta Mejores Y vamos a responder Y en la respuesta Está la diferencia Pero ahí hemos visto Al Partido Popular En el Parlamento Europeo Los últimos 5 años Y les hemos visto Una sola propuesta Una sola iniciativa Que planteen un avance Social O mejore Los derechos De los trabajadores Ninguna ¿Qué les hemos visto hacer? Les hemos visto Negarse a moderar La dictadura Y el franquismo Les hemos visto Negarse a remoder La discriminación Contra las mujeres O contra la homofobia Les hemos visto Negarse a votar La conciliación Entre hombres y mujeres En igualdad De derechos De los populares Entre hombres y mujeres Les hemos visto Negar hasta el cambio climático Y eso sí Les hemos visto Enredar Para intentar Debilitar Y desprestillar El gobierno de España Fuera de España Eso es lo que nos hace Por eso De esta campaña Y esta campaña No va a proporir Soluciones para Europa Ni para salir de la crisis Ni mucho menos Para mejorar La vida de los parados No Porque solo están pensando En una cosa Están pensando en el poder Que es lo único Que les importa Y por eso Cuando hablan de los parados Da la impresión De que estuvieran contando Las cabezas de los parados Como si fueran Las baldosas Sobre las que quieren pisar Y que les pedra El camino que les llevaría a los parados Y no se lo vamos a perseguir 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 Pues variaron la joya Y han ganado 12 mil Y que les vamos a perseguir El 7 de junio No decidimos el gobierno de España El gobierno de España Lo decidimos democráticamente Hace un año Y los españoles Decidimos democráticamente Que la moncóra No se lo vamos a perseguir Y les vamos a perseguir Pero Si les hemos visto Decir Lo que haría Si tuviera Y lo sabemos Congelar las pensiones Congelar el salario mínimo Recordar las relaciones sociales Abaratar el estilo Y que una sola No se lo que Los parados Y sobre los Fuerpos Dese De los especuladores Que nos han dado todos los tres años, y uno de los cuatro años. A ver lo que había sido viviente, a ver lo que había dicho que era. Pero hay una buena noticia, y la buena noticia es que eso no está pasando. No está pasando y no va a pasar. ¿Y sabés por qué? Porque ganamos nosotros. Por eso no está pasando. No está haciendo energía. Porque ganamos nosotros. Y eso nos recuerda. Que el mundo importa, y nos importa. Vaya, se nos importa.